Esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, ese dolor por una sola idea, esta angustia del cielo, mundo, llora. Este llanto de sangre que decora, liras impulso ya, lubricatea. Este peso del mal que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora. Son guinardas de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia, entre las ruinas de mi pecho hundido. Y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón valle tendido, con cincuta y pasión de amargue cien.